Y ayer estábamos de enhorabuena, hoy también lo estamos. Atención, que ya se habló en su momento que la policía tenía el móvil de Aldama. El móvil de Aldama. El móvil de Aldama que ya parece que están sacando todos los datos referentes a sus llamadas. Llamadas que no solo afectan a Colo, a Ábalo, sino que también puede estar Begoña Gómez, que era el contacto de Aldama en Globalia, con la cual colaboraba. Pero es más, amigos, le llevamos hablando toda semana de Aldama y de la vía de Georgia. ¿Se acuerdan? Y de que el dinero, presuntamente, no solo ha podido ir a República Dominicana, sino también a Georgia. Y es que los protagonistas son todos los mismos. ¿Quién estaba cuando Delsi? Aldama, Colo, Ábalo. ¿Quién está cerca viviendo desde donde el hermano de Sánchez? Aldama. ¿Quién estaba en San Petersburgo, en la noche de San Petersburgo? Aldama, Begoña y Largo. ¿Quién es el amigo de los georgianos? Aldama. ¿Quién? ¿Quién le regala, atención a esto, quién le regala el Congreso de Exposiciones y Congresos de Madrid y le hace una reforma de 24 millones de euros? Pedro Sánchez al presidente de la Organización Mundial del Turismo. Por cierto, que es de Georgia, cuyo nombre no voy a pronunciar porque es imposible. Pero, amigos, hay que recordar que este señor, desde el minuto uno, empieza a hacer negocios con Begoña Gómez y crea una academia para directivos de élite junto a la Organización Mundial del Turismo y Begoña Gómez. Después de que Pedro Sánchez le regalara el Palacio de Congreso de Exposiciones y esa reforma de 25 millones de euros. No sé si van cogiendo el hilo. La relación entre Georgia y Begoña Gómez está clara. La relación entre Aldama y Georgia está clara. Las informaciones es que hablan de que, y siempre voy a poner el presunto, de que los amigos de Aldama pudieron haber puesto un banco allí, gracias a las buenas relaciones que tenía con Georgia. Y esas buenas relaciones que tenía con Georgia, pues también las tenía Begoña Gómez. Y Georgia, se está hablando que es la nueva Suiza. Usted lleva ahí el dinero y viene el ejército a escortarle. En definitiva, amigos, tenemos que hablar del teléfono de Aldama y de esas conversaciones que pudo tener con Begoña Gómez que se juntan al PEN, que ya le hablamos en su momento, de Coldo, que presuntamente se habría sustraído a Ábalos. Atención, que lo que estamos hablando puede ser de tal calibre que acabe de una vez con todas, no solo con Begoña, sino con Sánchez. La pocilga, la pocilga, amigos, no tiene límite. Aquí están todos los chanchos revolcándose en la poza de la corrupción. Y ojo, que lo hemos adelantado antes, el Partido Socialista se descompone porque es tanta la corrupción que nunca, ni en los tiempos de Felipe González, ni en los tiempos de Felipe González, hemos tenido tanta corrupción encima de la mesa. Y ya no solo el juez Pinado puede estar investigando a Begoña Gómez. Ojo, que si Aldama era el jefe de esta cuadrilla y era el contacto de Begoña Gómez y están diciendo que pudo llevarse dinero a República Dominicana, donde hubo más de 30 abuelos sin controlar el famoso Falcon, y en donde en esos vuelos también iba la mujer del presidente, pues a lo mejor, amigos, podemos estar hablando de dos líneas, presuntamente, de blanqueo de dinero. La línea de República Dominicana, la línea de Georgia. La relación entre Georgia y Begoña Gómez es clara. El presidente de la Organización Mundial de Turismo, Pedro Sánchez, le dio 25 millones para su chiringuito. Posteriormente, Begoña hizo su Academia para Altos Directivos de Turismo. Pero es que es más. Es que es más. El presidente de la Organización Mundial de Turismo, el georgiano, la llevaba a Begoña Gómez y la presentaba por todos los ministros africanos. Ministros africanos, ministros africanos, que posteriormente Sánchez lo llenaba de subvenciones, como gana, y luego iba esta señora y pedía, ¿qué hay de lo mío? Esto, amigos, que le cuento, me puedo tirar las dos horas del programa, porque tengo que cortar, pero me puedo tirar las dos horas del programa hablando, hablando y hablando, y ya le digo que el teléfono de Aldama y el pen de Ábalos pueden ser directamente esa espada de Damocles que acabe arrasando a los inquilinos de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañe ni el Lula da Silva, ni el presidente de México, ni, por supuesto, el bichón de la Moncloa, que ese ya no nos engañe más. Porque no saben si nos engañen una vez, está bien, pero que nos engañen 100 ya es culpa nuestra. Por eso, que no nos engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Gracias. Gracias.